prepara hoy en casa estos riquísimos helados de galletas de vainilla tradicionales claro aquí puedes cambiar el sabor de tu preferencia quedan deliciosos bien cremosos perfectos para que los elabores hoy mismo te doy la bienvenida a rachel roman recetas y ahora sí acompáñame que comenzamos con el procedimiento bien fácil sólo vamos a agregar los ingredientes al vaso de la licuadora como ves son bien poquitos algunos se pueden sustituir ahora te muestro que vamos a agregar una lata de leche evaporada al vaso de la licuadora la leche evaporada la puedes cambiar por leche entera agregaremos una taza de crema o una latita de media crema o crema para batir una taza lo que tú consigas vamos a limpiar bien porque luego queda ahí pegado en la latita la crema ahora le vamos a agregar leche condensada siempre es al gusto yo le voy a agregar una lata de 14 onzas es un poco más de una taza y media pero aquí tú vas a ir probando a tu gusto y también puedes sustituir por azúcar si tú quieres sólo que la leche condensada va a ayudar a que los helados te queden aún más cremosos le ponemos esa pizca de sal y ahora le voy a poner sabor vainilla esencia de vainilla le voy a poner una cucharada dependiendo el sabor de las galletas que tú vayas a hacer le puedes agregar y le voy a poner medio paquete de galletas marías es al gusto si quieren le pueden agregar un poquito más de galletas y le vamos a poner una taza extra de leche entera recuerda que la leche evaporada la puedes sustituir por leche entera y aquí le vas agregando dependiendo qué tan dulce quieras los helados si queda muy dulce para tu gusto le puedes agregar otra media taza más de leche entonces vamos a licuar bien hasta que las galletas queden bien incorporadas a la leche aquí tengo más galletas que iré agregando a cada vasito estos son de 7 onzas cada uno voy a ir colocando dos galletas troceadas en cada vasito aquí le agregan al gusto hagan los trocitos si quieren más pequeños y si tienes también las bolsitas para los bolis utiliza las quedan muy bien entonces vamos a ir agregando el batido este lo vamos a probar antes de ir agregando si quieres que no queden tan dulces recuerda agregarle más leche si te gustaría elaborar paletas de otros sabores como son pie de limón fresa chocolate vainilla café nuez todos esos sabores ya los tenemos aquí en el canal en mi lista de reproducción rachel román recetas en youtube puedes encontrar todos esos deliciosos sabores refrescantes para esta temporada para tus eventos o para que incluyas a tus ventas puedes modificar las recetas para hacerlas más económicas y me preguntan mucho que a cómo se puede dar cada helado cuál sería el precio y la verdad es que depende donde tú vivas el costo de los ingredientes es diferente así que no puedo darte un digamos que un precio para cada helado ya que cada quien compra diferente precio los ingredientes entonces hay que sacar los costos también puedes dejarme tu comentario en qué ciudad vives y cuánto pagas tú por uno de estos helados caseros deliciosos que tienen un sabor muy diferente claro a los de a los helados comerciales y pues bueno ya que agregamos todo el batido ahora sí le vamos a colocar el palillo este de repente se va a mover si tú quieres que quede centrado lleva por una hora y media el congelador y entonces le colocas el palillo en el centro ya no se va a estar moviendo aquí yo iba a salir así que no tenía el tiempo para colocarles el palillo en el centro después de hora y media entonces se los coloque en este momento y ve nada más que deliciosos quedan súper cremosos ya nada más vas a desmoldar puede ser con el calor de tus manos o con un poco de agua tibia y estos helados quedan exquisitos este sabor es un helado bien rico y con pocos ingredientes que a todos les va a encantar amigos gracias por llegar al final de este vídeo gracias por todo el apoyo y así de sencillo se preparan estos helados caseros de galletas marías recuerden que pueden hacerlos más económicos omitiendo cambiando más bien la leche evaporada por leche entera pueden agregar la mitad de la lechera y la mitad de azúcar para ustedes incluir a sus ventas de verdad que quedan bien ricos inténtenlos en casa cuídense mucho amigos y hasta la próxima